Esta conferencia comenzará a grabarse. Os habéis incorporado porque os apetece escucharnos. Sí que es verdad que tenemos un agradecimiento especial y además institucional desde la Consejería de Cultura y Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura hacia UPEX, que se puso en contacto, nos ofreció sus posibilidades técnicas y que no solamente en este caso y las que queremos hacer, sino desde que comenzó el estado de alarma, ha iniciado un programa potentísimo de la Universidad Popular No Para, que creo que además es modélico dentro y fuera de Extremadura. Entonces, en ese sentido, pues nuestro agradecimiento, pero además nuestra enhorabuena. Y también gracias a todos y todas las autoras y autores de la antología y sobre todo que nos acompañen Pilar y Enrique, porque Pilar, como antóloga, trabajó con vosotros durante mucho tiempo. Hacer una, elaborar una antología no solamente es un trabajo importante de lo que es trabajo físico, sino sobre todo es una responsabilidad enorme y quien la asume sabe que va a tener que responder durante mucho tiempo de qué ha hecho y qué no ha hecho y por qué. Y que Pilar haya asumido esa responsabilidad de algo que le agradecemos. Es verdad que es quien mejor podía hacerlo, pero no deja de ser una responsabilidad para ella. Y que además aparezca con un texto de Enrique García Fuentes, pues el crítico más destacado en Extremadura, el crítico literario más destacado, creo que es muy de agradecer. Sobre todo porque tanto Pilar como Enrique, de alguna manera, esto suena un poco así, pero son historia de la literatura en Extremadura. Ellos desde los años 80 estáis acompañando, ¿verdad? Yo me uno, al menos por la edad, no por méritos, pero sí por la edad, a haber acompañado la publicación de muchos textos, haber conocido a muchos autores y haber visto, no sé si decir generaciones, pero sí grupos, corrientes, hemos acompañado nacimiento de editoriales y su final, en fin, que creo que vosotros… Pilar está publicando desde el año 2001, si no me equivoco, Pilar, efectivamente, o sea que dentro de nada hacemos ahí las bodas de Enrique, está publicando reseñas e introducciones a ediciones como investigador también, más o menos un poco antes quizá, porque es un poco más mayor. Bastante más mayor. literatura más interesante en Extremadura del siglo XX. Entonces, bueno, pues, con ese trayecto, esa trayectoria que tenéis y ese bagaje, sí me gustaría que ya interviniesen vosotros, Pilar y Enrique, para ponernos un poco en antecedentes de cómo fue la elaboración de la antología. Pensad que de estas antologías no se hacen todos los días, la editora ha hecho dos. Una, cuando inició su andadura en los años 80, principios de los 80, la de narradores se llamaba Alquimia y la materia cambiante. En aquel momento hubo otra, también de poesía, que tiene como correspondiente piedra de toque de la antología de Daniel Casado, ¿verdad? Es decir, que en 40 años casi está bien. Entonces, bueno, pues, merece la pena que comentéis cuál es la urdimbre con la que habéis trabajado. Pues, muy buenas tardes a todos y estoy encantada de poner cara a algunos de vosotros con los que he estado trabajando casi un año. Estoy encantada de ver a personas que hacía mucho que no veía. Y, nada, muchísimas gracias también a UPEX por organizar estos encuentros y a Luis por convocarnos a todos, que ha sido la cabeza pensante. Me hace mucha gracia lo que ha dicho Luis, de que somos historia de la literatura extremeña, porque, aparte de hacerme sentir un poco casi prehistórica, yo creo que más que histórica, es como, yo cuando oigo esa expresión, es como cuando alguien dice que Pilar Galán es un peso pesado de la literatura. Pienso que es una expresión dicha con bastante más leche. Pero, no, sé que en el caso de Luis no es así y se lo agradezco. Y quería aprovechar, porque ya lo dije en la presentación de Cáceres, pero sí que Quique García Fuentes no estaba, quería darle las gracias públicamente porque, igual que, es una tontería que voy a decir, pero, bueno, también de vez en cuando hay que hacer bromas, igual que la canción de Sergio Dalma de Bailar pegados no es bailar, trabajar con Quique no es trabajar, es divertirse, es disfrutar y es aprender. Entonces, desde el primer momento en que le dije en el Congreso de Escritores Extremeños, en otoño, cuando le dije que sí estaba haciendo esta antología, y eso apreció, como siempre, se apreció generoso, altruista y con toda su sabiduría, que es mucha, y con todo su conocimiento de la literatura, y con todo su humor y con toda su inteligencia, que aunque él no presuma de ella, es muchísima, como buen inteligente no presume de la inteligencia que tiene, me echó una mano y yo se lo agradezco, se lo agradecí en Cáceres y se lo agradezco ahora. Y así que muchas gracias, Quique, y a mí me gustaría, sobre todo, escucharos, después de escuchar a Quique, y yo solamente quería decir que acepté el trabajo con muchísimas, con muchísimas dudas, porque yo no me veía, no es que no me veía a ser capacitada, pero pensaba que, como ha sido así, porque siempre es así, hacer un estado de la cuestión de la literatura siempre te obliga a dejar a gente fuera, pero una vez que tengo el volumen en las manos y una vez que vi vuestros trabajos, puede que no sean todos los que están escribiendo, pero sí sé que es un estado de la cuestión interesante, que hay autores que han llevado trayectoria muy consolidada, y autores que están empezando, como Celia, como Elena, hay autores que han seguido publicando después, y yo creo que es algo que quedará ahí, y de ahí el título, la materia cambiante, responde a lo que yo pienso que es la literatura, algo que es fluctuante, que va cambiando, y que estar incluido en una antología, a lo mejor puede que no diga mucho, pero sí es una apuesta por el futuro, y yo me gustaría saber dentro de unos años qué será de vosotros, si seguiréis escribiendo, qué estaréis haciendo, y si haber participado en esta antología ha servido para que os veáis de alguna manera obligados a seguir escribiendo, no obligados, sino quizá impulsados, pues yo creo que con eso ya está hecho el 99,9% de lo que yo pretendía hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos también, le he agradecido a Luis, como directora de la editorial regional, le he agradecido a Quique, pero también tengo mucho que agradecer a vosotros. Sé que he sido muy pesada a veces, sé que vosotros habéis incumplido los plazos, otros habéis sido muy puntuales, sé que he sido a veces como una madre gruñona, y otras veces como una profesora, pero espero haberos acompañado y espero, sobre todo, de verdad, espero que el resultado os haya gustado. Y nada, le cedo la palabra a Quique, que imagina que también tendrá cosas que decir. Bien, poquito. Lo primero es recordaros que la operación ha sido una cosa muy sencilla, que no creo que haya luego, digamos, reacciones posteriores. Así que los elogios de Luis y, por supuesto, los de Pilar, hay que ponerlos en su justa medida. Ni soy, ni muchísimo menos, el mejor crítico de Extremadura, ni soy una persona, además, muy trabajadora, porque lo primero que tengo que decir es que yo he llegado a esta reunión, cuando ya estabais todos, y prácticamente a la edición del libro, pues cuando ya estaba más o menos hecha. O sea, que esto de poner en el mismo nivel a Pilar Galán y a mí, pues me parece incluso falso. Yo he aportado lo que pueda aportar Pilar, pero en condiciones mucho más inferiores, valga la redundancia, porque lo que hice fue leer y en algún momento dar mi opinión sobre esto sí, esto mejor, esto se podría, esto quitar. Pero yo me encontré a un elenco que en principio me parece sólido. En su momento, cuando me refería al libro públicamente, en la reseña que salió en su momento, pues ponía de relieve la variedad y sobre todo, pues avisar antes que nada de que esto es un estado de la cuestión que ahora está precisamente en vuestras manos, conseguir que se prolongue, que se prolongue, perdón, que cambie, que tire para otros derroteros, que se termine, porque lo de la escritura, pues bueno, puede ser una cosa que en un momento dado, digamos, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, o que, en fin, os veamos a cualquiera de vosotros recogiendo premios importantes, porque parece ser que esa es la única manera de visibilizar lo que uno hace. No basta con una calidad incontrastable, sino que eso lo tiene que saber todo el mundo, porque si no, parece que no hemos llegado a ningún lado. En ese sentido, entonces, mi colaboración aquí ha sido, pues, más que nada refrendar la elección que hizo Pilar y asumirla también como mía propia. Ella tendrá sus preferencias, yo tengo las mías, pero me parece que de momento aquí no sobraba a nadie, que la elección es defendible y que ahora os toca a vosotros que no nos tiren piedras por las calles a Pilar y a mí por haberos metido ahí y daros esta carta así un poco de naturaleza, aunque algunos ya estabais por encima de todo eso, porque ya tenéis obra bien publicada, incluso bien leída y bien apreciada. Con lo cual, de lo que se trata, como ha dicho Pilar, es eso, de que ahora habléis vosotros y que sea ella un poco la que en plan Mercedes Vila, por decir alguna de referencia, vaya dirigiendo el asunto. A mí sí me gustaría, yo voy a ir preguntando por el orden que aparecéis en la antología, entonces, si de todas formas, en cualquier momento, si queréis aportar algo a lo que haya dicho alguno de vuestros compañeros, sí hay una cosa que sí me gustaría dejar clara, porque no sé si la dije en cazas en la presentación, pero para los que no estuvisteis, que hayáis sido, que seáis, o sea, fuisteis elegidos a conciencia, es decir, no sobra a nadie, efectivamente no sobra a nadie, puede que falte alguien por puro desconocimiento, pero no sobra a nadie y yo creo que están representados todos los estilos y toda la incluida novela gráfica, los micro relatos, los relatos, la novela, y sí me gustaría aclarar que sois 16, 8 mujeres y 8 hombres, no por ninguna paridad, ni por ningún, que fue mera casualidad, y bueno, una casualidad que resultó redonda. Entonces sí me gustaría empezar preguntando, me parece que el primero por orden de aparición es a Antonio Rivero, que es, Antonio Rivero, me gustaría preguntarle qué supuso, esa es la primera pregunta que me gustaría haceros a todos, entonces, pero podéis ir aportando. Antonio Rivero, bienvenido, y me gustaría mucho preguntarte qué supuso aparecer en la antología. Pues una gran noticia, cuando recibí tu email, me alegro muchísimo, y bueno, un poco, la antología es como un punto de encuentro, también entre autores, porque sobre todo esta antología para mí me ha servido también como lector, para descubrir otras voces narrativas, que como decía Enrique también, que parece que ya es difícil levantar una obra medianamente interesante y luego viene encima otra montaña que escalar, que es la visibilidad, y en ese sentido, quiero agradecer a la editora y a ti Pilar y a todos los que habéis trabajado en la antología esta oportunidad de visibilidad, ¿no? Y sentí alegría, sentí además, bueno, que se me daba una oportunidad, porque aunque había publicado algún pequeño texto narrativo por ahí, también en alguna antología, me sentí un poco intruso, porque sí que es verdad que lo que tengo más publicado es poesía, no tanto narrativa, aunque desde siempre he escrito algo de narrativa, y me ha servido también un poco de estimulante, de acicate, para retomar viejos proyectos narrativos, y he de decir que me sirvió un poco para eso también, para reconectarme con mi faceta narradora, que quizás en los últimos años me he volcado más en poesía, y bueno, pues eso es lo que... De hecho, apareces en las dos antologías, en la de poesía y en la de narrativa. Sí, la de Daniel Casado, de Piedra de Toque. También, claro. Si Luis o Kike quieren hacer alguna pregunta, dejo el papel de Mercedes Milán en cualquier momento, sin ningún problema. Lo haces fenomenal, yo me siento ya en la casa, así que... Pues el siguiente en la antología es Luis Rosso, bienvenido Luis, y me gustaría preguntarte lo mismo, en tu caso, tienes una trayectoria literaria bastante conocida, entonces imagino que aparecer en una antología es una experiencia distinta. Sí, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Sí, a ver, yo digamos, a mí lo que me ha hecho ilusión de aparecer en la antología, sobre todo es que es una antología extremeña, porque yo digamos, en los últimos 3-4 años, desde que publiqué mi primera novela, pues he ido por un montón de festivales, he viajado bastante, me han hecho entrevistas en muchos sitios, he recibido premios, de los que antes estabais hablando, los premios literarios, digamos, yo ya había accedido un poco al mundo este literario, a todo lo que va alrededor de lo que es la literatura, lo que es el mundillo este de conocer a los colegas, a los periodistas, a los medios, y sin embargo tenía, lo he puesto alguna vez por ahí en las redes sociales, que tenía ahí como una, no sé si una mancha, pero bueno, una pequeña tara, que era que en Extremadura, yo creo que era el sitio de España donde menos actividad había tenido. No que hubiera vendido poco, porque digamos, en mi tierra se ha vendido bastante mis libros, pero sí que es verdad que por parte de los medios de Extremadura, o de, digamos, festivales, claro, no hay festivales de novela negra en Extremadura, pero digamos, había habido poco movimiento en comparación con otros territorios, yo que sé, por ejemplo en Valencia, no sé cuántas veces he ido ya a Valencia, 5 o 6, a Barcelona también, en Madrid obviamente, Toledo, yo que sé, he ido por muchos sitios y sin embargo siempre tenía ahí un poco la espinita, de que en mi tierra en Extremadura solamente había hecho un par de presentaciones y poco más. Había conocido, por ejemplo, a Susana Martín Gijón, que ahora está en todos los sitios, con su novela progenia, novela negra, que ha pegado un bombazo hace unos meses, la había conocido muy lejos de Extremadura, la conocí, he coincidido con ella a varios sitios fuera de Extremadura, y la hablábamos algunas veces, que aquí faltaba, digamos, hacía falta movimiento, sobre todo de gente joven, es decir, no es que hubiera falta autores, pero sacar a los autores jóvenes que estamos ahora empezando, yo creo que está muy bien, por eso digo que esta antología es una forma de sacar, no sé si una nueva generación, porque algunos de los autores son bastante más jóvenes que yo, pero bueno, digamos una forma de sacar a gente nueva, de que estamos por ahí ocultas, sacarla a la luz. Me alegro que de que la antología haya servido para reconciliarte un poco, es ver con el reconocimiento, me alegro mucho. No sé si había alguna incorporación, aparte de la lista que yo tengo esta mañana, pero si alguien no se ve nombrado, por favor que me lo diga. El siguiente por edad es Miguel Guardiola. Y me gustaría preguntarle a Miguel lo mismo que estoy preguntando, además, ¿qué supuso aparecer la antología o qué te ha supuesto, o qué piensas de la antología? Bueno, pues lo primero también buenas tardes a todos. Y nada, pues la antología al final siempre es un reconocimiento y cuando viene además dentro de una cosa que no se toca a lo mejor tanto, como es la gente joven que se dedica a la escritura, pues hombre, yo creo que el reconocimiento es casi más gratificante incluso. Además también es un poco lo que decía Luis, que siempre es difícil ser profesor en tu tierra, y para los que además no tenemos una gran actividad editorial, ni tenemos mucha obra publicada, ni nos hemos movido a lo mejor tanto en festivales o en circuitos más comerciales y tal, pues que te den la oportunidad de que tu obra se enseñe en una publicación así, pues hombre, yo creo que siempre eso es una alegría y en cierto modo es un pequeño trampolín, un abrir la ventana y que al final esos textos que tú escribes, que no siempre a lo mejor suelen a la luz más allá de tus redes sociales y tal, pues de repente están ahí para la gente, ¿no? Y también un poco lo que decía Antonio, también como lector es muy agradable descubrir que tantas voces tan distintas, ¿no? Y con cosas que contar y bien contadas en tu propia región, ¿no? Y que yo creo que de los que estamos aquí yo creo que yo no conozco a nadie además, o sea, por lo cual para mí es una alegría triple incluso, ¿no? Pues me alegro de que sea un punto de encuentro, es una cosa que habéis dicho muchos de vosotros en vuestra poética, en la poética con la que empieza cada uno de vuestras apariciones en la antología, en concebir la literatura como un camino y como una invención, o sea, que en el fondo es lo que está coincidiendo todos. Sandra, bienvenida, y Sandra que también habla de, fíjate de Sandra que acabo de citarlo, tú hablas en tu poética de la literatura como múltiples caminos en los que el no se cinde, eso dices en tu poética. Y nada, me gustaría preguntarte, aparte de darte la bienvenida, ¿qué supuso la antología? Aunque también tenías parte de tu obra publicada. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, supongo que la antología para mí ha sido, aparte de que es preciosa, por cierto, la portada que da estupenda la cubierta, creo que es una manera de, bueno, de reconocer un poco las horas que le echamos a ese oficio, por así decirlo, que es la escritora, y un poco sacar adelante ciertas cosas, porque sí que es verdad que es un mundo complicado, un mundo complicado, y sobre todo, yo creo que narrativa, yo conozco, hay muchos premios de poesía, pero sí que es verdad que de narrativa es más complicado sacar pequeños relatos, que luego hagan un volumen, que se queden ahí recogidos, es más complicado sacarlos, entonces, yo creo que la antología va un poco por ese camino, y luego, evidentemente, conocer también a todos vosotros, porque la mayoría, la verdad es que no, bueno, salvo Antonio, no lo conocía, y creo que es un punto de reunión, es lo que estáis diciendo, un punto de reunión de toda esta gente, bueno, que pueda hacer cosas en Extremadura, y que al fin y al cabo, bueno, supongo que, no sé si vamos a ser conocidos o no, o si vamos a seguir escribiendo o no, pero bueno, es un punto de unión interesante, y compartir literatura, que básicamente es lo primordial, compartir literatura. Muy bien, Sandra, bienvenida Fernanda, que es la siguiente, la antología, Fernanda dice en su poética, que la belleza es la que te impulsa a escribir, y lo que te frena es el miedo, a no estar a la altura de la belleza, bienvenida Fernanda, creo que tienes el micro silenciado, el micro, ahora, ahora, muchas gracias, y buenas tardes, y sí, o sea, al principio, al recibir la noticia de la antología, lo primero que sentí fue miedo, fue un miedo absoluto, porque yo estaba acostumbrada a escribir mucho para mí, por necesidad, porque era algo que no podía evitar, pero en ningún momento había tenido ninguna pretensión de publicar, precisamente por eso, porque estaba ese miedo ahí, que me paralizaba, pero junto con el miedo vino, pues el agradecimiento, y la certeza de que era una posibilidad, que a pesar de ese miedo, no podía resaltar bajo ningún concepto, y al final, pues es lo que dijiste antes, que esta antología, fue un impulso, un impulso que me obligó, de alguna forma, a superar ese miedo, y a hacer lo que quizás debería haber hecho, y lo que nunca jamás habría sido capaz de hacer por mí misma, así que os estoy muy agradecida por eso, porque es un paso que nunca habría dado por mí sola, por esos miedos, y que sin embargo, estando aquí, me obligó a superar, y bueno, al mismo tiempo eso, la satisfacción de saber que formas parte de algo, la posibilidad de descubrir, tantos talentos que eran absolutamente desconocidos para mí antes, y todo ha sido positivo, así que muchísimas gracias. Y luego, bueno, enhorabuena también a Sara, por vuestros libros que acabáis de sacar, así que, en el fondo también ha sido un acicate, o un estímulo. Sí, sí, completamente. Me alegro, pues me alegro muchísimo, Fernanda, además tengo vuestros dos libros, que leeré con muchísimo gusto. Muchas gracias. Carmen Clara Balmaceda, bienvenida. Y nada, me gustaría, Carmen Clara Balmaceda, que escribe para sacar partido a las historias de su cabeza. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No sé, Carmen, si no… Carmen, no sé si tiene el micro abierto o no… No te oímos nada. Ahora está bien. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí ha sonado. A ver si lo está activo. No, pues no lo escuchamos, lo tiene activo. Lo tienes activo, pero igual no lo tiene… Lo hemos saludado antes, es cuando ha entrado, ¿no? Sí, está en verde, a mí me parece como que está activa. Sí, sí está en verde. Carmen, ¿tienes una… Desactivar, Carmen. Sí. Desactivarlo y vuelve a activar. No, a ver si no… Están dando un argumento estupendo para tu siguiente relato, desde luego. ¿Cómo fui la única a la que se me fastidió el micro y quedé fatal delante de todos los antologizados? Pero bueno, siempre hay que hacer de la necesidad virtud. Si quieres, Pilar, como a Alex Garzó lo hemos saltado un poco, podemos preguntarle… Alex Garzó, ah, claro, porque Alex Garzó era… Ah, sí, perdón, 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 era uno de los que les ha confirmado más tarde. Disculpa, Alex. Alex, bienvenido, y Alex, que hablas de acercarte a la realidad sin desmontar la ficción. en tu caso es también parecido al que acabamos de citar de… Tú tenías ya tu parte publicada, tu obra y tu trayectoria, entonces quizá la antología te pareció menos sorpresa, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Bueno, pues hola a todos y encantado de conoceros porque no pude estar en la presentación y nada, antes de contestarte, Pilar, me gustaría también agradecer a la editorial por la oportunidad de la antología. Perdón, con respecto a lo que me preguntas, pues bueno, sí, la verdad es que me aproximo a la ficción desde un punto de vista pues bueno, donde la verosimilitud tiene mucha importancia y en este caso de mi segunda novela, que es un fragmento del que aparece en la antología, era lo que quería aportar desde el primer momento que empecé a escribir también. Bueno, todo eso lleva su parte de documentación y su parte de trabajo que supongo que todos vosotros también conocéis y entiendo que os gusta igual que a mí y nada, pues a partir de ese primer momento empieza la ficción y la realidad siempre va pegada a ella. Quería decir también que bueno, que participar en la antología con todos vosotros en aquel momento en el que pues bueno, se puso en contacto conmigo Pilar, supuso también como, pues bueno, recordar que en realidad mi casa, mi Badajoz, mi Extremadura todavía está ahí, todavía se acuerda de mí porque hace ya bastante tiempo que vivo fuera, que vivo en Valencia y aquello fue muy reconfortante y nada, espero que, espero no y después de la antología sí que es verdad que saqué algún texto del cajón y volví a ilusionarme con algún personaje y volví a pensar y darle vueltas a algún diálogo y yo creo que simplemente por eso también la antología ha merecido la pena y en ello estamos currando, así que nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Disculpas, Alex, por no haber apuntado más tarde. Estoy aquí con la oscuridad porque aquí en Valencia ya la luz se ha ido prácticamente y a lo mejor por eso no me has visto. No, tiene apuntado más. Carmen, ¿puedes hablar ya? No, vaya. No te vimos, Carmen. Lo siento, Carmen. Lo siento mucho, Carmen, que no puedas ver si se puede solucionar. El siguiente es Miguel Ángel García Torres que habla de la literatura como mentira o como reflejo de la verdad y la verdad como imagen. Bienvenido, Miguel Ángel y me gustaría saber qué supuso para ti la antología. Miguel Ángel no sé si tiene el micro abierto. Miguel Ángel no está, Miguel Ángel no está. Pues había confirmado esta mañana por eso no ha podido unirse al final entonces. Claro. Pues Miguel Ángel entonces nada, Ana Rodríguez Garrido es la siguiente de mi lista. Ana Rodríguez Garrido que habla de que la literatura existe porque la vida no basta y porque escribe porque no sé cómo no escribir. Entonces nada, bienvenida Ana y me gustaría saber qué supuso para ti la antología. Muchas gracias. Pues nada, en primer lugar os quería dar las buenas tardes a todos y también quiero dar las gracias a UPEX por organizar esta actividad que Luis nos comentó que tenía muchas actividades chulas y el otro día me entré en la página web y bueno, todavía no he venido ninguna actividad porque las que había ya se habían pasado pero las que había me parecido muy interesantes así que os doy las gracias y animo a que sigáis con estas actividades y también dar las gracias a Luis, a Pilar y a Enrique por contar con nosotros y también tenernos en cuenta para organizar un encuentro que también hace que los días se hagan un poco más de la inclusión y también creo que el acto de Cáceres para los que pudimos asistir fue un acto muy bonito muy íntimo y a mí me gustó mucho tengo un recuerdo muy bonito de ese día y bueno, también para mí la antología fue también una oportunidad en el sentido de que en cierto modo me recordó que realmente lo que yo quería era escribir porque la verdad que muchas veces con el tema de que los estudios el trabajo o otros intereses que tenemos se nos olvida un poco que nuestra verdadera pasión es la literatura y para mí pues escribir para la antología y recordar eso pues fue importante y fue algo que me incentivó a seguir escribiendo y también pues bueno de la oportunidad de poder conocer a otros autores que la inmensa mayoría de aquí no os conozco y creo que también es una buena oportunidad para unirnos todos y para darnos a conocer y bueno también me he sentido muy identificada con lo que ha dicho Alex de que al final esta antología fue un modo de recordarle que esta natura seguía estando ahí que seguía contando con él porque yo antes cuando vivía en Badajoz pues sí que estaba muy implicada en todos los eventos culturales literatura estaba en el centro de estudios literarios iba todos los días a la feria del libro estaba muy conectada con eso y luego ya cuando me fui a estudiar a Sevilla pues claro no estaba tanto allí entonces también el hecho de participar en esta antología de tener contacto con vosotros con Luis con Pilar pues me ha ayudado un poco a saber que eso sigue ahí y la verdad que me ha hecho mucho shock así que puedo puedo decir que muchísimas gracias gracias a ti creo que me he saltado antes a Hilario en el orden que está por aquí también Hilario disculpa es que la lista que me han pasado hasta mañana no se corresponde mucho pero bueno no pasa nada disculpa Hilario también está abajo ¿se me oye ya? ¿se me oye? sí ah vale vale que no sabía que pasaba me salía el micrófono activado me he salido me he vuelto a entrar que funciona siempre muy bien en informática ahora sí te escuchamos bien cualquiera de los dos puede contestar a la pregunta Hilario que cuando escribe dice en su poética que escribe definirse es limitarse y igual ya lo he hecho bastante a mí me parece que no pero bueno pero o Hilario o Carmen cualquiera de los dos puede responder a la pregunta ella ella mismo primero sin problema pues Carmen cuando quiera pues yo quería recolcarlo la gran importancia que ha tenido esta antología para mí porque ha supuesto una reconciliación con las letras yo empecé a escribir muy temprano terminé mi primera novela con 19 años y el resultado de eso suele ser una novela con mucho que corregir entonces la guardé en un cajón y conforme fui aprendiendo me decidí a sacarla que supuso muchísimas correcciones a cabeza turada eso sumaba que pasé por un periodo de bloqueo creativo y llevaba varios años sin escribir entonces cuando recibí el correo de Pilar Galán que me acuerdo que estaba en Italia fue para mí una gran sorpresa porque pensé como una escritora como Pilar Galán se interesa por mí que llevo tanto tiempo inactiva entonces vi ahí una motivación para reencontrarme con las letras que había dejado durante un tiempo y para atreverme a terminar de corregir esa novela para obligarme a mí misma a seguir escribiendo y también viene ella un punto de partida un punto por el que darme visibilidad y por el que empezar en esta carrera que es la literatura además lo que han dicho todos mis compañeros supone un gran punto de encuentro y conocer a unos autores que por lo que he podido leer en la antología son todos estupendos muchas gracias Carmen Hilario y bueno para mí el hecho de aparecer en la antología supuso que hice un buen cambio hace años cuando decidí dejar bioquímica y adentrarme en periodismo porque siempre me habían dicho que yo estaba ligado a las letras y que no entendían por qué siempre iba y tiraba hacia la ciencia y al final tienes que equivocarte para darte cuenta de que es lo que de verdad te gusta también yo creo que la antología supone conocer y al mismo tiempo que te conozcan y tener la oportunidad de hablar más alto de que tengas la oportunidad de tener un altavoz y de que se te escuche también retomar la parte olvidada que yo tenía de escribir para que otras personas también puedan leerlo porque al final yo había reducido durante los últimos años el hecho de escribir a autocomplacerme a mí mismo a liberarme de todo tipo de estrés y escribir para mí porque yo lo necesitaba y al mismo tiempo también me sirvió para estar al otro lado porque como he dicho estoy estudiando periodismo siento predilección por los géneros de opinión porque me fascina estoy haciendo el TFG sobre la crítica y al final enfrentarme a esto pues me supuso también estar un poco en el otro lado de lo que es estar en la parte de la crítica y la verdad es que me estoy muy agradecido y la verdad es que ha sido una experiencia increíble Muchas gracias Hilario y creo que ahora sí es Luis Sánchez Llamazares Luis, muchísimas gracias por participar de la antología y también habla de la literatura como camino como huella es una metáfora que habéis utilizado casi todos así que bienvenido Luis y me gustaría que me contases qué te pareció la antología qué te supuso Bueno, buenas tardes en primer lugar la antología supuso para mí un gran impulso muestra un poco al Luis que comenzó a escribir de hecho los textos que le envié a Pilar bueno, los que están en el libro solo los conocía yo y Pilar fue la segunda persona que los conoció porque tenía un miedo increíble a mostrarme a mostrarme tal y como yo era y cuando recibí el correo de Pilar pues supuso romper esa barrera romper todos esos miedos que me ataban y ser un poco más yo en todos los sentidos no solo a la hora de escribir sino a la hora de mostrarme ante los demás y creo que eso es realmente lo que he ganado con la antología Me alegro mucho y creo que es la siguiente Celia Atena Celia aquello creo que es de los pocos a los que conocí personalmente bienvenida Celia y me gustaría muchísimo saber qué supuso para ti estar en la antología porque sé que habías escrito y luego tuviste un periodo sin escribir Celia tampoco te oímos Vale Haz como Clara salte y vuelva a entrar que quizás sea lo mejor Sí va a ser lo mejor porque se ve también el micro activo muy bien Es el típico chiste de los informáticos no lo pienso contar porque todos lo sabéis pero es eso te sales y te vuelves a meter suele funcionar y oye ir pensando yo os voy a preguntar luego a todos si volveríais a escribir la misma poética y sobre todo y ante todo que me parece esencial ¿qué os ha costado más? ¿escribir vuestra obra o escribir una puñetera poética que se os ha pedido que se os ha pedido para la edición? Irlo pensando Ahí está Celia ¿no te oímos todavía? No No te oímos Celia No sé como si saliendo del navegador Rubén ¿por qué sabéis más? Rubén enciende el micrófono Perdón ahora estaba silenciado Sí que veo a Celia conectada incluso la cámara y el micro incluso ha estado hablando y se movía el micro como si estuviera hablando pero ahora no la escuchamos A ver Celia prueba de nuevo Hola Ahora Ahora Bueno que buenas tardes a todos La antología para mí pues supuso una enorme sorpresa y una forma de reconocimiento y de impulsar las ganas de una alumna de instituto que bueno que aprendió un poco a escribir en clase y que fue motivada por una de las profesoras de allí y bueno como digo fue una sorpresa enorme una forma también de escapararte hacia otras personas a las que también les gusta escribir y de decirles que sí se puede que tampoco hace falta que te publiquen para para mostrarte cómo eres a través de los textos y también como han dicho todos un gran punto de encuentro para conocer nuevos autores y nuevos géneros Muy bien Celia y no sé si está Elena García Fernández que me dijo que a lo mejor podía incorporarse que es la última de la antología a lo más joven De Parlo Luz No Bueno pues nada muchísimas gracias a todos y creo que Kike os ha hecho una pregunta que es muy interesante aunque podéis yo abandono mi puesto de merced Vila por favor para que habléis entre vosotros que espero que sea mucho mejor Recordad que cabrí el micro Os repito la pregunta suscribís la poética que hicisteis y sobre todo porque es mucho más importante ¿os costó más escribir la poética que lo que escribís normalmente? con la exposición más o menos de la edición tener que escribir una poética yo sé que lo que más le cuesta a un escritor es escribir sobre sí mismo hablar sobre sí mismo lo hacéis estupendamente os tiráis todo el día hablando de vosotros porque para eso sois escritores pero a la hora de escribir y definir pues eso cuesta entonces más que más que interesarme si mantenéis vuestra poética porque vuestra poética os confieso a mí ya se me han olvidado y sin embargo sí me acuerdo de la mayor parte de vuestros textos me gustaría entonces que supierais que me contestárais a eso ¿qué sentido tiene escribir una poética a no ser que se mantenga o siendo consciente de que se puede variar en un momento dado? venga ir improvisando e ir empezando a enfadaros ya entre vosotros que tenéis demasiado buen rollo entre vosotros a ver puedo si quieres empiezo yo pues yo sinceramente tampoco me acuerdo de lo que puse en la poética no voy a ser y encima no tengo aquí el volumen porque resulta que el confinamiento me ha pillado fuera de mi casa yo soy interino estoy fuera así que no tengo aquí el volumen entonces bueno como dice Enrique yo la verdad no me acuerdo muy bien lo que puse en la poética porque bueno escribo también artículos escribo muchas tonterías por ahí a diario y la verdad es que no sé muy bien lo que puse pero bueno lo que quiera que puse seguro que está muy bien pero lo de la poética al final quiere decir yo creo que es un poco prepotente pretender que nosotros tengamos una poética quiere decir la poética la puede tener un autor que tenga ya muchísimos años de carrera quiere decir yo creo que no sé si soy el mayor o de todos los que están aquí tengo 31 años y yo me veo muy joven para tener una poética entonces claro no sé si el resto están de acuerdo pero quiero decir esto de tener una intención vital por la cual tú escribes tus textos no sé si hay alguno que lo haga porque quiero decir yo cuando escribo mi única intención es que me lean y si me pagan por ello pues ya es la hostia pero yo es que no tengo más no tengo más poética que esa yo estudio para que la gente la gente me lea se lo pase bien y ya digo y si tengo la suerte de que me paguen algo pues perfecto ya está pero bueno ya digo si hay alguien que quiera rebatirme esta es su oportunidad vamos allá no bueno yo que sé venga sigo yo yo o sea tampoco recuerdo bien del todo de la poética pero seguro que ponía que era algo de que quería ser inventor porque es lo que he querido ser siempre y yo también me paso como Hilario empecé por ciencias también y me di cuenta bien rápido de que eso me había equivocado vamos se me dan bien los números me gustan y todo lo que tú quieras pero tenía muy claro que ese no era el camino y entonces claro yo quería seguir inventando y entonces la opción que más me vino al pelo era escribir entonces pues sí claro también es lo que dice Luis no escribía al final muchas veces como terapia pero esa terapia al final también tiene que salir para afuera y yo creo que sí que es importante que la gente te lea y como dice Luis si encima te queda algo de guita pues ya maravilloso pero es eso yo sí suscribo a la poética y sí sigo pensando que lo bonito de esto al final es inventar la capacidad de crear cosas que tienes en la cabeza o de coger cosas que tienes delante y darles una vuelta para inventarte una cosa que no tiene nada que ver con con lo que esa cosa es en realidad Bueno vamos a dejar el rollo de las poéticas si no que parece ser que es un poco estúpido mira yo acabo de llegar a vamos ya llegué a esta conclusión no se la comenté a Pilar pero vosotros sois la primera generación de escritores que no ha escrito una novela histórica que ha sacado el género con vosotros bueno yo por mi parte la mía está mientras los años 50 las dos mías entonces sí que son históricas el componente el componente de novela negra lo tiñe todo vamos a ver entenderme porque cuando hablamos de novela histórica Jolines se nos ponemos muy petulantes hace una hora que comenzó la reunión ya sería una novela histórica pero que a lo que me refiero es que no me he encontrado ni ninguna espada ni ningún mosquete ni ningún señor de barbas y de suciedad acumulada por las batallas y todo eso ya no tiene nada que decir la novela histórica perdón ni ningún romano Quique eso eso ni romanos por supuesto extremeños que son romanos evidentemente y extremeños que también fueron conquistadores y extremeños que fueron ilustrados bueno a lo mejor ya es un momento de que por fin se terminó la novela histórica sin embargo vosotros estáis muchos también en la novela negra se me nota que a mí me gusta más la novela negra que la histórica pero bueno es que se trata ya por fin de pegar el volantazo venga y ahora sí quiero que habléis todos dejaros el rollo yo es que considero que para los autores que estamos empezando comenzar con una novela histórica es meterse en un jardín importante porque requiere de un proceso de investigación muy riguroso entonces hay que estar muy seguro y dedicarle mucho tiempo y quizás hay que dar un poquito pasitos antes de correr y a mí me encantaría porque siempre me ha gustado mucho la historia pero parece complicada da mucho vértigo mi opinión pues anda que meterse en la novela negra como está el patio y sin embargo a mí que se considera la novela negra uno de los géneros más difíciles de escribir porque es cierto que es muy difícil hilarlo todo y sobre todo no engañar al lector me parece una de las cosas más complicadas pero aún así yo la veo más sencilla que la novela histórica y además la novela negra está en auge con lo cual hay más posibilidades de que te lean hoy en día creo yo no sé qué opinión tienen el resto de mis compañeros sobre todo los compañeros que no han escrito que han escrito cosas completamente diferentes María Fernanda ha escrito ahora un ha publicado un libro de prosa completamente blanco en el sentido de que habla de un universo completamente diferente además donde hay mucha nieve o Sandra por ejemplo que iba a hablar antes y que también ha publicado un libro que es verdad que no es narrativa pero que sí el planteamiento es completamente diferente Sí bueno yo es que sí hablar de géneros de novela negra novela histórica tal todos me parecen igualmente complicados es decir formar una novela o crear una novela me parece una tarea bastante importante y luego depende de cada cual yo no sé si un género es más sencillo que otro se vende más que otro yo pienso que es algo que se va trabajando bueno un proceso que va teniendo al final un camino y al final uno se hace especialista en novela negra o novela histórica o lo que sea y o no o toca diversos palos es decir no creo que además yo creo que es lo más bonito para un escritor que toque diversos palos también es bastante interesante entonces yo creo que no hay género para mí no sé más sencillos o más difíciles todo son requieren un proceso mental bastante importante y dentro de eso pues pues lo que se venda si es que yo que sé yo he escrito un libro de poesía y y seguiré a lo mejor escribiendo poesía y sé que eso no va a llevar a ningún lado quiero decir se va a leer lo que se va a leer y ya está y bueno y hay que y hay que tirar hacia adelante con eso no sé si el enfoque de las ventas o de o de que está en auge no soy muy amiga de eso soy muy amiga del proceso que adquiere una novela en sí fuera de del marbete de género por así decirlo a mí es lo que más me interesa lo que más me sorprende pero bueno no sé Vos que también depende un poco de la personalidad porque a mí por ejemplo me gusta más inventarme cosas crearme mis movidas que la investigación a lo mejor alguno disfruta más investigando disfruta más escribiendo el periodo romano al final todo depende de la personalidad y también de la inspiración que cuando llega y llega como llega y se trabaja también bueno yo por mi parte por mi experiencia lo que puedo decir por alusiones por alusiones digamos a aquellos autores que aún no han publicado lo que les puedo decir mi consejo es el primero sería que hay que ser ambicioso hasta cierto punto que decir si tú escribes los pilares de la tierra no te lo van a publicar eso es así de claro y por otro lado hay que ser hay que echarle mucha imaginación siempre pero tener muy claro los pies en la tierra porque al final si tú escribes una novela escribes el Ulises de Joyce tampoco te lo van a publicar quiero decir que una obra sea muy buena muy original al revés eso es criptonita editorial a lo mejor Luis sí que os la publica en la editora regional extremeña no lo sé pero quiero decir el mercado editorial normalmente no admite muchas no solo admitir la originalidad la admite así así quiero decir si yo por ejemplo tengo una agencia literaria si yo escribo una novela muy una distopía súper extraña y voy a mi agente se la presento me la tira a la cara o si escribo lo que decíamos antes de encasillarse si yo escribo una novela de romanos ahora mismo y se la llevo a mi agente me dice oye pero ¿dónde vas con esto? pero si no sé si me explico al final son cosas que claro yo de esto no me daba cuenta hasta ahora es decir ahora ya que estoy un poco metido en el mundillo ya me voy dando cuenta de que yo tengo una tengo una libertad relativa yo ahora mismo lo que decía si quiero escribir una novela de romanos lo tengo chungo pero no porque a lo mejor no pudiera hacerlo sino porque mi editorial mi agente me dirían que no es más el último libro que he escrito es un estudio histórico sobre un crimen de mi pueblo y ahora mismo está mi agente que bueno está trabajando con varias editoriales a ver si lo podemos publicar dónde y cómo y cuándo pero claro resulta que es un un género que se aleja tanto de lo que yo he hecho hasta ahora que está costando es decir por eso digo que bueno son cuestiones que parece que es decir yo antes de empezar a publicar tampoco lo pensaba pero son cosas a tener en cuenta es decir hay que digamos hay que ir siempre con un poco de cabeza mantener la mente fría y saber un poco lo que se está haciendo yo al contrario que Luis la verdad es que cuando escribo lo último que pienso es en lo que se vaya a vender o en lo que la gente quiera leer porque no podía ser capaz de escribir entonces estoy mucho más de acuerdo con Sandra en ese sentido y cuando yo escribo es por una necesidad interior que me mueva a hacerlo y evidentemente creo que voy a estar siempre escribiendo cosas que probablemente no tengan mucha salida a nivel editorial pero es que es algo que me da igual completamente porque yo no escribo con un fin comercial o profesionalmente hablando escribo realmente porque necesito hacerlo y ojalá pudiera escribir algo como lo que escribe Joyce y me daría absolutamente igual que no me lo me lo haría a nadie porque sería tan orgullosa de mí que con eso sería suficiente hombre yo creo que lo que escribimos para nosotros siempre es mejor que lo que escribimos para los demás pero si quieres publicar también tienes que tener en cuenta eso entonces en mi opinión no debe ser tu prioridad pero también debes tenerlo en cuenta si tu objetivo para el futuro es publicar que no digo vender sino publicar y entrar en el mundo claro yo creo que siempre es esa balanza ¿no? un poco o sea la balanza de o sea como la originalidad no comercial por así decirlo lo comercial ¿no? al final es la pescadilla que se muerde la cola o sea quiero decir tú puedes querer crear y tal me imagino que todos los que estamos aquí nos gustaría poder vivir de lo que escribimos independientemente de que escribamos con un fin comercial o no pero yo creo que si vamos no sé si pudieras dedicarte solo a escribir yo en mi caso por lo menos lo tengo clarísimo lo que pasa es que bueno claro me gustaría poder hacer eso sin tener que renunciar a esto que estamos diciendo de escribir lo que te sale ¿no? y lo que a ti te gusta yo creo que eso es el viejo dilema entre escribir para uno mismo o escribir para los demás y bueno yo creo que una manera intermedia de formularlo es voy a escribir aquellos libros que yo ojeando en una librería compraría y bueno yo voy a una librería y ojeo libros que me gustan y compro quiero decir que podemos reconciliar ambos polos ambas posturas es decir no escribir algo que realmente no me motive algo que no me interesaría como lector tampoco se trata de eso ¿no? ni creo que aquí nadie diga eso ni tampoco es verdad escribir no yo escribo para mí mismo en mi en mi torre de marfil eso sería el otro extremo tampoco creo que que haya que llegar a eso y de hecho creo que que tampoco es el caso de nadie aquí quiero decir todos los todos los que todos los que escribimos leemos y antes de haber escrito hemos leído entonces somos lectores y nuestra trayectoria como lectores hemos ido configurando nuestro gusto como lector que tampoco es unívoco tampoco es yo solo leo novela negra yo solo leo novela histórica yo solo leo novela neorrealista sino que vamos picando aunque es verdad que vayamos tirando un poco más hacia unos géneros que hacia otros según el momento yo creo que como escritores quizá la solución es hacer lo mismo combinar un poco nuestro bagaje de intereses nuestro 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 gusto como lectores y llevarlo llevarlo al papel siendo también un poco realista de que bueno hay cosas que solo me interesan a mí y entonces yo creo que hay que pensar como una manera de crear un alter ego un heterónimo nuestro que sea lector solo lector y escribir para ese lector invisible o ese famoso otro para el que se escribe que no es exactamente uno mismo pero quizás tampoco debería ser el mercado editorial o sea no escribir para un editor voy a escribir así porque sé que me va a encajar en esta colección de este editorial pero tampoco voy a escribir para mí si les gusta lo demás bien y si no que les den morcilla yo creo que un poco conciliar ambas cosas que es dificilísimo creo que es dificilísimo y es tampoco el reto yo con respecto a lo que no se me escucha si señora que no sé si tiene el micrófono activo o no con respecto a lo que ha dicho Antonio del alter ego bueno yo es que últimamente estaba haciendo mi pfg de la carrera de la arquitectura autobiográfica y de la autovisión entonces esto me ha recordado a lo que he estado investigando que en realidad la autovisión y la arquitectura de derecho hoy en día es como esto una tendencia de la arquitectura contemporánea y estoy segura de que si vosotros leéis la arquitectura contemporánea habéis leído alguna autovisión y a lo mejor no os habéis dado ni cuenta pero son básicamente obras en las que el autor parece que habla de sí mismo pero también parece que no entonces estás leyendo la obra como si fuese una novela y realmente al mismo tiempo ves cosas del autor en ella a lo mejor al momento dado te preguntas uy pues si a lo mejor tiene el mismo nombre que el autor o uy pues eso parece también que le pasa al autor entonces creo que lo que ha dicho Antonio es muy interesante porque el autor de autoficciones escribe tanto para el lector como para sí mismo porque es como al ser una obra autobiográfica el lector habla sobre su vida y se está hablando sobre sí mismo en la obra pero a la hora de ficcionalizarlo y produccionarlo como novela también en cierto modo lo hace atractivo al lector entonces creo que es un poco esa unión de la que estáis hablando entre hablar para uno mismo hablarle para el lector lo que se está haciendo más hoy en día y que es atractivo tanto para los que escriben como para los que leen bueno eso la verdad que el tema de autoficción es más como que se está investigando más ahora sobre eso pero es un tema muy poco conocido por eso porque bueno eso Ana perdona que te diga lo de la autoficción realmente es al revés ya casi es un tema superado ya con Javier Cercas que encima es extremeño también o de familia extremeña ahora mismo el tema de la autoficción está casi casi superado y por yo esto además lo he hablado con mucha gente el tema además esto lo de la autoficción y la pregunta que nos hacemos al final siempre en los corrillos literarios es ¿quién narices eres tú y por qué me estás contando quién eres? es decir al final por ejemplo Roberto Bolaño tiene en sus novelas también hace mucha autoficción él se pone Roberto Velano o algo así o Arturo Velano no me acuerdo que en muchas de sus obras él se ficcionaliza así mismo que un personaje que además es escritor que vive en Barcelona etcétera etcétera pero claro Roberto Bolaño tenía un un bagaje había estado en la dictadura chilena etcétera Javier Cercas cuando publica Soldados de Salamina era un catedrático que había conocido también a un montón de escritores famosos había conocido por ejemplo a Ferlosio la novela Soldados de Salamina trata sobre la historia del padre de Ferlosio a quien él había conocido también trabajando como periodista es decir el género de la autoficción solamente funciona si el autor que se ficcionaliza es una persona interesante es decir yo por ejemplo yo en mi caso personal yo no haría autoficción ¿por qué? porque yo al final yo soy un profesor interino no tengo ahí material para hacer autoficción es decir ¿a quién importan mis movidas mentales? ya sé depende de cómo lo cuentes también te digo que no sea interesante bueno eso es subjetivo depende de cómo se cuente también no es tan subjetivo yo ya que es una vida más interesante o menos interesante bueno depende de cómo lo cuentas el tema este es lo que decía la novela psicológica al hablar de uno mismo se hacía hace 20 años lo hacía bueno lo hacía lo hacía Gala lo hacía Umbal y es decir la novela psicológica al hablar de de mis movidas a ver yo estoy hablando aquí que parece que soy muy frío pero bueno al final yo con 20 años 21, 22 años 23 escribía poesía escribía relatos bueno gané algún premio de poesía algún premio de relato intenté hacer relatos muy originales escribía sobre mi vida también es decir pero qué ocurre que una vez que no sé si me explico he pasado a otra fase y ahora es como pues bueno me he dado cuenta de que al final eso no no funcionaba así es decir yo no tenía ahora mismo la por qué escribir de mí mismo hacer un relato de autoficción de mí mismo ya digo yo no creo que sea ahora mismo la la autoficción desde soldados de Salamina que fue el del año 2001 2002 es que son ya 19 años es decir hace 19 años que alguien ya pegó el petardazo con novela de autofición y tratar de hacer ahora novela de autofición yo no lo veo muy bien o sea no es que no lo vea bien que no está no es algo que esté ya de moda realmente pero es que da igual lo que esté de moda que son las modas la novela de autofición da igual de hace solamente unos años novela de autofición era Joyce en el retrato del artista adolescente novela de autofición fue virginia por prácticamente toda su vida eso nunca va a estar sobrepasado nunca puede estar sobrepasado no, sí sí que está sobrepasado es que es una cosa que tú escribas una cosa sobre ti mismo y a ti te guste cómo escribes sobre ti mismo está muy bien para ti es lo que decía al final hablamos lo de siempre si tú escribes para ti porque a ti te sale de escribir lo usas como vía de escape pero yo por ejemplo ya digo yo tengo la bandeja de entrada llena de autores jóvenes espérate que yo digo que tengo 30 años que soy un dos nadie la bandeja llena de autores que se autopublican en Amazon o donde sea que me escriben y dicen oye Luis mira a ver si me puedes mover esto mira a ver qué recomendación me haces para tal digo mira yo no te hago ninguna recomendación es decir la única recomendación es es que no es ninguna cada uno tiene que buscar su estilo tiene que ya digo es que no hay ningún es decir y los consejos que yo doy son los que me han validado a mí a otra persona le van a dar a otros es que no hay más al final cada uno va haciendo un poco su camino y va llegando a donde quiere llegar sobre yo he prendido aquí la llama y nos estamos peleando que es lo que quería Enrique pero yo creo que es todo un punto de vida la importancia y por lo que me he dicho disculpa un momento hablando de ficción y de realidad creo que ya hemos dicho que la reunión acababa sobre las 8 Luis sí yo estoy encantado de escucharos y me encanta que Kike haya prendido la llama pero no quería tampoco alargar si no podemos alargar sí me parece bien que dure una hora sobre todo para que nos quedemos con ganas porque si no eso propiciará más encuentros así que es interesante y es verdad que los que somos un poco más mayores no hemos querido participar seguramente que en otro contexto igual si nos hubiésemos animado aquí a contarnos la vida pues muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros a Pilar y a Enrique y a Enrique tienen ya claro que aunque no le guste si son historias no se puede escribir la historia de la literatura en Extremadura sin nombrar sin un capítulo especial de Pilar pero sí que esperamos leer más de vosotros imagino que seguiréis escribiendo imagino que el hecho de haber visto publicado vuestro texto os ha seguramente que ha generado una especie de espejo en el que ya nada va nada ha sido igual y que y que bueno pues recordad que entre la mucha oferta que hay también está la editora regional de Extremadura siempre está está bien que lo tengas en cuenta muchísimas gracias a UPEX nos vamos si a alguno le apetece la semana que viene nos vemos el día 14 en una en un encuentro un poco diferente vamos a hacer un encuentro triangular entre Extremadura México y Colombia al hilo de uno de los libros que ha publicado la editora muy recientemente cuentos de ida y vuelta con una colección de cuentos de una narradora mexicana muy reconocida que es Mónica Labín y de un escritor colombiano que también está muy presente en la literatura contemporánea latinoamericana que es Octavio Escobar con ellos y con Antenor María Flores poeta y médico colombiano y extremeño nos vamos a citar el próximo jueves así que a quien quiera estar le esperamos si no sabemos dónde estamos cada uno de nosotros muchísimas gracias y gracias a UPEX gracias muchas gracias un abrazo nos vemos nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima nos vemos está con un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo